Familia, viernes, 8 de la mañana y compuesto y sin novio, como se suele decir, vestido para salir en bici. Lo típico, antes de entrar en la oficina, decir, venga va, salimos y le damos una horita en bici por aquí, soltamos piernas y ya tenemos el primer entreno hecho. Y como siempre, mientras me tomo el café, entro a mirar las noticias y veo noticia de ayer por la noche, que yo ya estaba en el sobre. Han atropellado en bici a Fernando Alonso en la ciudad suiza de Lugano, en una parte céntrica. Hasta aquí la mala noticia, que es mala pero no es pésima. Es decir, siempre que atropellan a alguien, mala noticia, siempre que atropellan a alguien en bici, mala noticia. Si es un deportista, pues no es que lo sea todavía más, pero bueno, digamos que además tiene toda la afectación de que a finales de este mes de marzo tenía el primer premio de Fórmula 1. Pero las buenas noticias empiezan a partir de aquí, que es, a pesar de estar hospitalizado, está consciente, no está crítico, no se teme por su vida, está estable. Y todo esto son las informaciones que han ido saliendo en todos los medios y que podéis encontrar en el país, en el marca, en la gaseta de los porques del primero que lo dio, Onda Cero, que es quien ha ido dando más informaciones al respecto. Entonces, hasta aquí las malas noticias, que es este accidente y este atropello, que como os decía, siempre que sucede es una muy, muy mala noticia. Y me gustaría aprovechar para dar algunas reflexiones, tanto para ciclistas como para conductores. A ver si nos sirve a todos para algo, más justo en el momento, muy pocos días después, de que se haya aprobado por fin que a la hora de adelantar a un ciclista, en lugar de pasar a un metro y medio, como había que hacer hasta ahora, que mucha gente ya no lo hacía, el conductor deba pasar a dos metros de distancia para poder adelantar al ciclista con seguridad, tanto para el conductor como para el ciclista, como para, en definitiva, vidas humanas. Dicho esto, muy, muy rápidamente, con los datos que se saben hasta ahora y que están informando los medios, lo primero, como os decía, no hay que preocuparse excesivamente porque no hay estado crítico, está estable, le ingresaron en el hospital en Berna, en Suiza, pero más que nada para ver el alcance de lo que podía pasar. Al parecer no hay ni piernas rotas, ni brazos rotos, no hay ningún órgano afectado, con lo cual todo esto muy positivo. Y lo único, y aquí viene a explicar un poco el accidente y algunas de las reflexiones que quiero hacer, lo que parece que está más afectado es la parte de la cara, la parte de los dientes, la parte de la mandíbula, puesto que, al parecer, fue en una rotonda céntrica, en Lugano, donde, con un volantazo o un frenazo o una acción precipitada dentro de una rotonda, en un sitio céntrico de un coche, pues Alonso ahí frenó como pudo y se estampó de cara. Entonces, cosillas que iba a decir aquí. Muchas veces los ciclistas, al menos yo, cuando salgo en bici de carretera, donde más cuidado tengo siempre es cuando estoy haciendo la Nacional 2, porque pasan los coches, y esto sí os los tengo que decir. Señores conductores, sé que esto ahora se llenará de mensajes de ¡Es que los ciclistas es que sois...! Intentemos respetarnos los unos a los otros, y ahora no vayamos a rajar los unos a los otros, sino a intentar sacar cosas positivas. Una bici es algo muy débil, donde el chasis no es ni tan siquiera una moto, ya no te digo un coche, sino el chasis es esto, el chasis es esto, el chasis es esto. Entonces, a la hora de adelantar, creo que no cuesta nada marcar el intermitente, separarse los dos metros, reducir, como hay que hacer ahora, la velocidad en 20 kilómetros para poder adelantar de forma segura, y separarse esos dos metros y ya está. Todos queremos llegar a casa lo antes posible, pero todos queremos llegar vivos. Bueno, como os decía, yo, cuando más con cuidado voy, y cuando más acojonado voy, es justamente cuando estoy en la Nacional 2, o cuando estoy en la carretera de la Roca, o tal. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde pasan los coches más rápido. Y normalmente, donde sueles relajar un poco la atención, tanto el ciclista como el conductor del coche, es dentro de la ciudad. ¿Por qué? Semáforos, voy con prisa, ¡ay, que quiero aparcar! ¡Ay, que no sé qué! Es lo que suele pasar más veces. Entonces, justo en esos momentos de relajar la atención, es donde yo os diría que, no que tengáis que ir más con cuidado que en la carretera, pero, como mínimo, igual de cuidado. Porque yo, la mayor parte de sustos, me los he llevado cuando ya estaba entrando en Barcelona. Pues porque, ¡ay, que pasa este! ¡Ay, que este no pasa! ¡Ay, que este frena! ¡Ay, que un peatón se cruza! ¡Ay, que el coche! Entonces, ahí, id muy con cuidado y rebajad mucho la velocidad, tanto los coches como los ciclistas. Porque, da igual, aunque en ese momento estés yendo a 20, se te cruza un talón y la hostia que te pegas es impresionante. Punto número uno, vigilad mucho dentro de la ciudad. Punto número dos, parece ser que, Fernando Alonso, según informan todos estos medios, aunque normalmente en pretemporada, hace mucha bici, la suele hacer acompañado, iba solo. Entonces, yo os recomendaría que, yo también salgo muchas veces solo, pero os recomendaría que siempre que podáis, salir con una persona mejor. Porque si pasa cualquier cosa dentro de ciudad, no es tan peligroso, pero imaginaos que estáis fuera, que es una carretera poco transitada y os atropella a alguien y se da la fuga, cosa que sucede también muchas veces, antes de nada, señores conductores, si cualquier día, por casualidad, porque os despistáis, por mala suerte, por falta de visibilidad, porque ibais borrachos o drogaos, que esto también sucede, por lo que sea, me atropelláis a mí o a cualquier otro ciclista, por favor, por favor, por favor, no huyáis y ayudarnos y darnos el rescate o llamad a una ambulancia o llevarnos al hospital, porque esos primeros minutos es donde nos va la vida. Con lo cual, aunque la hayáis liado, por favor, no nos dejéis tirados en la cuneta, porque hay mucha gente que muere porque no recibe asistencia en ese momento. Entonces, no solo seréis unos cabronazos y seréis unos asesinos, sino que además estaréis desatendiendo a una persona que está muriendo, con lo cual, si os pillan, os vais para adelante para la cárcel. Ojalá, porque muchas veces no acaba pasando nada de esto. Bien, entonces, si podéis salir acompañados, mejor salir acompañados, pero, pero, si no salís acompañados, hay apps que de repente, buscarlo, yo no os quiero recomendar ninguna porque hay distintas y aquí cada uno, detectan si has tenido una parada o si te quedas parado en algún sitio o si ha habido algún movimiento muy heavy fruto de un accidente, o si no, directamente en Whatsapp, compartid la ubicación en tiempo real durante ocho horas con vuestra pareja, con un amigo, con un compañero de trabajo, con un compañero de la grupeta, para que, si de repente no aparecéis, sepan dónde estáis, dónde ha sido la última conexión o dónde os habéis quedado tirados. Dicho esto, estas son mis reflexiones, solo pediros, señores conductores, sed muy respetuosos con estos dos metros, sed muy respetuosos con la nueva normativa, sed muy respetuosos con la velocidad que hay que reducir y, por favor, autoridades competentes, y aquí me refiero a los políticos, pero luego me refiero a los jueces y luego me refiero a la policía, a hacer el favor de cuándo, cómo pasa con gente donde un conductor y todos estos son casos reales de hace muy poco tiempo que suceden cada fin de semana, un conductor borracho o un conductor drogado o un conductor que se ha dado a la fuga, cuando estas cosas pasen a la puta cárcel, a la fucking cárcel y hasta no hay más debate de todo esto. Dicho esto, parece ser que el accidente de Fernando Alonso no es grave por todo lo que se está informando, durante el día de hoy irán informando, parece ser que podrá debutar en el Gran Premio de Bahrein y habrá que valorar si esa parte de la mandíbula hay que ayudar de alguna manera. Como sabéis, el casco de la bici muy importante, otra reflexión, poneos casco todos, por desgracia, los cascos de la bici no son integrales, con lo cual justamente la parte de la cara es la que queda más desamparada, pero, de nuevo, gafas, gafas, poneos gafas por una piedra, por un impacto, por un lo que sea y las gafas por fuera porque si van por aquí por dentro, en un momento de una caída o de un impacto, se pueden romper los cristales y al no saltar las gafas, clavároslos. Estas serían un poco las principales reflexiones al respecto, esperemos que Fernando Alonso esté muy muy bien y sobre todo, todos los que salgáis en bici y todos los que seáis conductores este fin de semana y siempre vigilar mucho que nos va la vida en ello. Venga, familia, a darle duro y siento empezar el día con estas malas noticias. Y aún con el mal cuerpo, yo me voy a entrenar. Un abrazo muy fuerte, Fernando, fuerza, esperemos que en Fórmula 1 vaya muy muy bien y que la mandíbula y todo quede perfectamente bien. ¡Vamos para allá!